En unidades educativas de Pando se realiza una campaña contra el consumo de drogas. El Consejo de Lucha contra las Drogas y la Felt-N inicia un recorrido en establecimientos educativos de Pando, realizando un trabajo de concientización contra el consumo de drogas y microtráfico en establecimientos educativos. A partir de la conformación es que se empezó ya a coordinar las actividades para luego empezar ya el recorrido por diferentes unidades educativas de la ciudad de Cobija y primero del eje troncal del departamento de Pando, que estamos hablando del municipio de Porvenir, estamos hablando del municipio de Puerto Rico, el resto del departamento, hasta donde se nos sea posible llegar. Entonces son temas que llevan a nuestros estudiantes a dedicarse a cosas inadecuadas, como son las drogas y el alcoholismo. Entonces, y este tema, vuelvo a reiterar, es importante especialmente para nuestros jóvenes y señoritas estudiantes. La época de lluvias afectan los desplazamientos de controles en zonas rurales de Pando. En lo que va del año ya existen dos personas aprendidas por tráfico de drogas en la región. Teniendo como resultado ya dos casas incautadas donde se hacía el expendio de drogas al raleo. ¿Cuántos aprendidos hay en este momento en la ciudad del año? Tenemos dos aprendidos, una ciudadana brasilera y un ciudadano... ¡Oh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!